Tenemos el Fondo de Obras Menores, un dinero del 2020 y 2021, que es un lindo proyecto ambicioso de 6 cuadras de cordón cuneta, era un remanente hacia el norte del pueblo, y después presentamos el proyecto del Plan Incluir, que son 14 cuadras más de cordón cuneta. Hicimos los números al costo, digo, porque nosotros la mano de obra sí la hacemos con personal, como hacemos el resto, con personal comunal, tenemos la hormigonera, y entonces así nos permite que al frentista una parte ínfima, porque es menor, es un 30%, se lo demos financiado como para hacer un fondo de recupero y poder seguir haciendo el resto de las cuadras. Así que tenemos ese proyecto presentado, el de 14 cuadras, con el Plan Incluir, el de obras menores de 6 cuadras. ¿Es una inversión millonaria? Sí, entre las dos debe rondar los 6 millones de pesos, más o menos. No me acuerdo bien exacto, pero debe andar por ahí, 6 millones de pesos. Y, bueno, proyectos de... Hace poquitos días presentamos uno también del cambio de traza, de bifurcación de la ruta, del acceso donde estamos poniendo las cámaras ahora, que es un problema gravísimo. La repavimentación del acceso principal a Hessler, que también fue un proyecto presentado en 2019. Más cámaras de seguridad. Bueno, hay tantos que ahora no me vienen a la memoria, pero seguramente en la provincia 7 u 8 proyectos importantes tenemos. Y, bueno, lógicamente esperando los recursos, porque son cosas que es imposible con administraciones chicas como las nuestras poder hacer. ¿Ustedes tienen, para entender el mecanismo, una serie de recursos anuales y tienen que presentar obras? ¿A dónde irían apuntados estos recursos? Correcto, tal cual. ¿La prioridad de lo mencionado, cuál es la bifurcación de la ruta? Yo creo que sí. Es más, te diría que tenemos el ensanche de calle San Martín, que lo habíamos hablado hace un tiempo atrás, que ya el dinero estaba por salir. Bueno, se demora, se demora, que es un proyecto también ambicioso para terminar de que la entrada principal al pueblo esté completamente del ancho de calle terminada. Bueno, y como esas, un montón de cositas más que hacen a la sumatoria de cosas importantes para el pueblo. Cuando ustedes presentan un proyecto de esta envergadura, ¿hay actualización de fondos? Digo, porque presentaron el proyecto, no sé, de la ampliación de calle San Martín, del ensanche de calle San Martín, que costaba X cantidad de pesos. Lo presentaron hace 8 meses, hay un proceso de evaluación donde se necesita tal vez el 30% más del dinero presupuestado. ¿Le llega ese 30% más o se queda allí? Sí, sí, a nosotros nos llega, en realidad, hablando de este proyecto en particular, nos llevó la readecuación de precios, que tuvimos que ajustarlo, claro, a lo que se había presentado. Como nosotros, en el caso nuestro, es material, solamente sin contar la mano de obra, como hacemos siempre, entonces, bueno, se ajustaron los precios de cemento, de arena, de piedra, de todo el material que nos guiría. Bien, la última. Cuando hablamos de bifurcación de la ruta, sabemos que hubo accidentes de tránsito que han costado vida, que han sido muy tristes, muy penosos para la localidad, de gente que venía desde la zona de San Carlos hacia Hessler y no hacía esa pequeña rotonda, sino que ingresaba directo y, bueno, las consecuencias fueron nefastas. Cuando se habla de bifurcación o la readecuación o la nueva traza de la ruta, ¿cómo se plantea? ¿Cómo le explicamos a la gente que está escuchando esta nota en la ruta? Claro, la idea es, hay dos posturas totalmente distintas, pero digo, en realidad el acceso principal al pueblo debería ser sobre ruta 6, pasando esa bifurcación, que ingresaría por calle Rivadavia, porque es el único lugar donde el ingreso está sobre línea recta a la localidad. Allá es curva al lado norte y el otro ingreso es curva al lado sur. Para un lado o para el otro, mirando para atrás, o sea, está mal diseñado porque con el vehículo que vengas te tirás a la dársena de descanso y para atrás no ves, es un problema, por eso se sigue esa continuidad que está mal hecha, pero el proyecto sería en un estilo de semi-rotonda, semi-rotonda digo con un descanso importante como tienen todos al lado de adentro, acá el descanso lo tenemos al lado de afuera, y es donde el problema se hace más grave porque uno tiene que mirar para atrás si viene alguien y para adelante que no venga desde el lado sur. Entonces, bueno, estamos, digo, peleándolo, se hizo todo digital esto, acá no está plasmado en papel, es todo digital porque es, o sea, es la nueva tecnología y que también para los ingenieros que están, ingenieros civiles que se encargan de la parte de obras, se le haga mucho más fácil porque por ahí pueden modificar un montón de cuestiones que por ahí en el papel ya no, pero bueno, está presentado el proyecto, nos interesaría muchísimo cambiar ese sentido. La semana pasada pusimos luminarias LED nuevas ahí y vemos que también ya mejoró mucho la parte luminaria, nos quedan dos o tres que son muy altas y no llegábamos, así que estamos inventando algo para poder cambiarlas, pero pusimos luminarias nuevas ahí en ese sector y ya mejoró muchísimo, pero bueno, todos a pulmón, en las comunas chicas, todo a pulmón.